Estrés financiero y sus efectos sociales. El estrés financiero afecta a muchas personas en todo el mundo, pues es una situación que provoca una constante preocupación y ansiedad por cubrir gastos básicos, la presión de las deudas acumuladas, la incertidumbre laboral e incluso la incapacidad de ahorrar para el futuro. Este contexto puede tener un impacto fuerte en la salud física y mental, así como conflictos familiares, menos oportunidades de educación y baja productividad laboral. Soy Cintia López, yo Influyo.